Música Bien usado con calma Y tómate tu tiempo Consulta con la almohada Y luego otra Te veo muy nerviosa Estás acalorada Deja pasar las horas Y espérate a mañana Y piénsalo con calma Que luego no hay remedio Estás equivocada Por completo Por la tontería Que no está Estás haciendo un mundo Estás viviéndote un drama Que luego al despertar Te va a pesar Y por cosas que nos pasan Sin remedio Están dentro de la gente Tanto tiempo ¿Quién puede una sonrisa Y llámame mañana No es nada? No es nada Estás haciendo un mundo Haciéndote un drama Que luego al despertar Te va a pesar Por cosas que nos pasan Sin remedio Están dentro de la gente Como yo ¿Quién puede una sonrisa ¿Quién puede una sonrisa Despreciar? O bien ¿Por qué no? Una charla entre amigos Y si se tercia Hasta una copa al final ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!